¡Suscríbete al canal! Los principales ciencias de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo, es decir que el índice Sampi-BVL-Perú General cerró con una subida en 0.79%, cerrando en 13.610,45 puntos. El índice Sampi-BVL-Lima, 25, ascendió en 0.16%, cerrando en 19.183,52 puntos. Mientras que el índice Sampi-BVL-Perú Select subió en 0.93%, cerrando en 341,15 puntos. Finalmente, el índice Sampi-BVL-IBGC avanzó en 0.47%, cerrando en 128,42 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y ásperas que sufrieron un mayor recente. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 27.151 millones de nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Intercorp Financial Services, con un total de 3.42 millones de nuevos soles. Los índices de renta variable de Estados Unidos avanzaron tímidamente en medio de la publicación de cifras económicas mixtas y una venta masiva en el mercado de renta variable global, impulsada por los mayores rendimientos de bonos europeos. En ese sentido, la balanza comercial decepcionó al mercado, reportando un déficit mayor que el esperado, el mayor desde octubre del 2008. La principal razón de esta caída fue la huelga portuaria en la zona en la costa oeste que finalizó a mediados de marzo. Y el reporte muestra que el rezagado sector construcción tuvo un aumento de 45K, mientras que el sector servicios profesionales adicionó 62K puestos laborales. Sin embargo, las cifras de marzo fueron revisadas a la baja de 126 a 85K. En el lado positivo, la tasa de desempleo cayó en 5,4% y las peticiones iniciales por seguro de desempleo se mantuvieron en niveles mínimos, reportando cifras menores a las esperadas. Dadas estas cifras mixtas, los inversionistas especulan que la FED no subirá su tasa de referencia pronto. Adicionalmente, Janet Yellen advirtió que las valorizaciones del mercado de acciones son elevadas y representan un riesgo potencial. En suma, los índices de la bolsa estadounidense cerró de la siguiente manera. Para finalizar y cambiando de tema, el programa para inversiones se invierte en la Bolsa de Valores de Lima, módulo 2. Inicia este 12 de mayo mañana y está dirigido a personas sin conocimientos previos en bolsa y que tengan interés en invertir. Todavía está a tiempo de inscribirse. Este programa otorga al participante de conocimientos y herramientas necesarias para tomar decisiones y diseñar estrategias que optimicen rentabilidad en sus inversiones. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.pe. Los esperamos. Bueno, eso es todo. Por hoy agradecemos a Enteligo, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.pe. Y también pueden seguirme en las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias.